¡Suscríbete al canal! 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 Y no es el momento, inclusive puede ser hasta perjudicial si es que esa puerta de bendición se abre en tu vida y vos no estás preparado para pasar por ella. Entonces muchas veces dicen, ay Señor cuánto tiempo te estoy pidiendo tal cosa y no pasa, no te das cuenta que estoy esperando que estés preparado para pasar por ella. Si hoy te abro esa puerta, vas a meter la pata. Pero para eso necesitamos estar conectados con Dios, necesitamos entender sus tiempos o al menos aceptar los suyos. Pero hay una condición también acá, y esta es la condición que más me gusta, si no nos damos por vencidos. No te rindas, no te rindas, no dejes de sembrar. Hay que decidir hacer el bien y perseverar en ello. No te rindas, vas a cosechar, seguí sembrando, seguí sembrando, seguí creyendo. Seguí haciéndolo. Ahora, manejemos los principios básicos de la siembra y la cosecha. Y pueden ir anotando si quieren. En primer lugar, y esto es súper lógico, siempre se cosecha lo que se siembra. Si cosechas naranja, no te va a salir mango, no importa cuántos ores. Si plantaste tomate, no vas a ser locote, vas a ser tomate. Vas a cosechar lo que sembraste. Me explico, ¿verdad? Si siembra pera, no vas a cosechar otra cosa, vas a cosechar pera. Si sembras maíz, vas a cosechar maíz. No hay secreto en esto. Si sembras amor, vas a cosechar amor. Si sembras división, eso vas a cosechar. Si sembras justicia, cosechará justicia. Así también, si sembras recursos, eso vas a cosechar. Para mí siempre fue claro esto, sinceramente les digo. Es un principio básico, es un principio espiritual y es un principio natural. Ándate al campo, tira una semilla de una planta y esa planta te va a crecer. Y esa planta va a dar esos frutos. No vas a ver nunca un árbol de guayaba que dé, qué sé yo, naranja. Si es guayabo, va a dar guayaba. Me explico, ¿verdad? Y eso también es la vida espiritual así. Muchos se preguntan, escúcheme bien, ¿por qué la vida me trata tan dura? Y voy a decir la verdad, porque quizás es lo que has sembrado. Vamos a ser sinceros. Fuiste duro con la vida. Fuiste duro muchas veces con las personas. Sembraste eso. Vas a cosechar eso. O quizás, si uno no sembró nada malo, pero es eso lo que está recibiendo. Tranquilo, posiblemente sea solo eso, una prueba. Hablaremos de eso luego. Pero ahora, asincérese, sea sincero. ¿Qué estás sembrando? Porque eso vas a cosechar. ¿Por qué te quejas de la cosecha? Si fue lo que sembraste. Y mira que acá entre nosotros se te advirtió. Se te dijo bien. Igualiste. Dice un dicho, si pedís lluvia, no te quejes del barro. ¿Conocen? Otra cosa que vemos acá y debemos aprender está justamente en Mateo 7.12. ¿Qué estás sembrando en otros? No solamente en cosas, en personas. Es más fácil, lastimosamente, es más fácil sembrar en cosas que en personas. Siendo que Dios nos llama a sembrar en personas. Un ejemplo, que dio un pastor hace muchos años atrás. Se fue a una iglesia enorme, mucho más grande que esta hermosa. Y vio que estaba todo lindo y dice, wow. Y le dice a, pastor fulanito, pero a un invitado de este pastor le dice, acá falta un piano de cola. Una iglesia de 3.000, 4.000 personas, el templo solamente. Un piano de cola. Qué lindo va a quedar acá un piano de cola, decía él. ¿Verdad? Sí, hermoso. ¿Y cuánto cuesta un piano de cola? El más barato, 35.000 dólares. Y este pastor dice, vamos a comprar un piano de cola para la iglesia. Un lindo piano de cola, para adorarla a Dios, va a quedar lindo en el templo. Y es una iglesia próspera. Necesito 35 personas de 1.000 dólares, dijo. No me van a dar a mí, le van a dar a la iglesia para que compre su piano de cola. Que levante la mano. 100 personas levantaron. Amén, gloria a Dios, aleluya. Wow. Podemos comprar varios piano de cola o si no, uno más lindo. Ahora, ¿quién es el director de alabanza? Orly, Orly, ¿cómo te va? Orly, director de alabanza. Orly, es mi amigo, le decía él, por el director de alabanza. Yo vi ese mensaje. Orly, vos, hay que decir, yo soy comerciante, tengo negocio. Y vos, un gran músico, no estás trabajando acá en la iglesia. No, porque no puedes solventarme la iglesia. Pero yo sirvo con amor, sí, pero a ese nivel, vos tenés que trabajar a tiempo completo. ¿Y cuánto es un sueldo normal? Porque en los Estados Unidos. ¿Cuánto es un sueldo normal de un director de alabanza? Qué sé yo, 2.000 dólares. 2.000 dólares en un año son 24.000 dólares. ¿Quién, cuánto? Necesito 24 personas que se comprometan a 2.000 dólares para que Orly deje de hacer eso y se dedica a adorar a Dios, a crear música para Dios, a ministrarle a la gente. 15 personas han levantado la mano. Y dijo este pastor, ¿se da cuenta como el corazón del hombre? Preferimos sembrar cosas que en personas. Y la previa que él hizo fue impresionante. Orly de bendición, amén, Orly, amén, y amén. Y quiero que sea el yerno que toda suena el sueño. Pero a la hora de sembrar en Orly, no llegaron ni a un año solo. Pero para el piano, 100 personas. ¿Qué sembrase en las personas? Porque Dios no vino a morir por un piano. Dios vino a morir solamente por el que toca. ¿Qué sembrase en ellos? La regla de oro. Mateo 7.12, así lo dice, ¿verdad? Su versión. Atienden a mí, la regla de oro. Jesús dijo, ¿no Adolfo? Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Yo leí la NTB, pero dice lo mismo en el de usted. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. La regla de oro. Es una ley espiritual. Pero no tenéis ni nada ahí. Vamos a Lucas 6.31. Jesús dijo, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Qué te gustaría recibir que alguien siembre en tu vida? Así hace con otro. Siembra y cosecha. Sencillos. No puede hacer bien con una intención oculta. Voy a sembrar en fulanito porque me conviene. Yo voy a sembrar en fulanito porque aquí está bien, voy con él. ¿Está bien? Pero esa no puede ser tu intención. Lo tenés que hacer porque Dios te pide. Y punto. Si de por ahí viene de ese lado, gloria a Dios. Y si no, quizá no reciba de esa persona el retorno de ese buen trato que seguramente pudo haberle dado. Pero Dios hará que coseche en donde importa y con quien importa. Que es lo que realmente importa. Por eso a la gente generosa le va bien. En la vida. A la gente generosa le va bien en la vida. Yo puedo dar fe de eso. Porque son gente que da a su prójimo. Que bendice. Y ya vamos a hablar de ese tema. Inclusive te va a tirar una bomba. Esto es un principio que rige a todos. Como la ley de la gravedad. No importa de qué religión sea. Si te tiran un avión vas a caer. ¿Me explico verdad? Esto es un principio. Los no creyentes que aplican este principio. Les sale bien las cosas. Como Dios le prospera a fulanito. De tal. Y porque aplica un principio. El sol sale para todos. Llueve para justos e injustos. Si trabajaste, esforzaste, invertís bien. Vas a prosperar. Pero como si no creen en Dios. Aplica un principio. Y yo que creo en Dios. Pero soy un haragante. Despertar a las once de la mañana un lunes. Para almorzar. Porque después te le dormí la siesta. No vas a prosperar. Pero yo soy un hijo de Dios. Mira, no parece entre paréntesis. ¿Verdad? Pero si no aplicas el principio. No vas a prosperar. Y el otro. Que ni siquiera cree en Dios. A las cuatro de la mañana. Ya está craneando. ¿Qué hacer? Para la sed ya tiene la agenda del día. Para la hora que vos te despertás. Ya terminó toda su actividad. Ya está cosechando lo que sembró. ¿Cómo no va a salir adelante? Aplicó un principio. Un principio que está hecho para nosotros. Bendice al que no cree. Porque nosotros no aplicamos. Es como una pistola. Es como un revólver. Vos podés tener el revólver en tu mano. Pero si no apretar el gatillo. Sirve para tranca de puerta. O pisa papel. Los cristianos tenemos los principios de Dios para nuestras vidas. El conocimiento. Pero no vivimos la palabra. ¿Me explico? No somos hacedores de ella. Solo oidores. Y ahí está. Otra cosa. No todas nuestras adversidades son el resultado de una siembra. Salud. Problemas financieros. Familiares. Infortunios. La gente vive eso. Por algo será, dice el dicho. Pero no siempre se aplica así. Hay veces que realmente uno no la buscó y le pasó. Pero lo que sí debemos de entender. Es que todo lo que sembramos. Sí trae una cosecha. Todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Y a mí que me pasó esto y solamente una prueba que estás viviendo hoy. Llévalo con dignidad. Llévalo con altura. Las pruebas para el Hijo de Dios no son para morir. Son para fortalecernos. Son para bendición. Son para inspirar. Son para la gloria de Dios. No tengas miedo. Otra cosa. Asegúrate de estar sembrando siempre buenas semillas. Lo que hoy somos es el resultado de las decisiones y las siembras que hicimos en el pasado. Y lo que seremos mañana es el resultado de lo que sembramos y hacemos hoy. Proverbios 13 y 16 dice, anoten, no hace falta que busquen. Proverbios 13 y 16 dice, las personas sabias piensan antes de actuar. Piensan antes de actuar. Los sabios. Y según la Biblia, sabio es aquel que teme a Jehová. Hay gente que no piensa antes de actuar. Yo veo las redes sociales y ahí me doy cuenta. Este no. O esta no pensó nada. O se quitó nomás la foto. Puso lo que puso. Piensen. Dios nos dio cerebro con neuronas. Prepárense. Piensen antes de actuar. Piensan antes de hacer cualquier cosa. Dios te dio cerebro. Piensa en las consecuencias. Una persona sabia piensa antes de actuar porque sabe que lo que siembra hoy tendrá una cosecha mañana. No te metas con esa mujer. No es tu esposa. Vas a sembrar cosas malas y vas a cosechar dolor en tu familia. Cuidado con ese hombre. No te conviene. Es tu futuro. Pensá. No pruebes eso. No pruebes eso. No te conviene. Vas a entrar en un mundo donde va a ser muy difícil que salgas. Si es que salís. Tanto esfuerzo para nada. Pensá. 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 Estás sembrando. Todas las decisiones que tomamos es una siembra que vas a cosechar. Sí o sí. Atendé. Atendé. Otra cosa. Sobre la ley de la siembra y la cosecha. Esta es la que más me gusta. Paciencia. Hay un tiempo entre la siembra y la cosecha. Algunas cosechas tardan más que otras. Así que debemos desarrollar paciencia. Lo que vale la pena, cuesta y muchas veces tarda. Así que no nos cansemos de hacer el bien. Y sembrar lo correcto. Por eso te dice la Biblia. No te canses. Porque muchas veces cuando no vemos resultados. Entre la siembra y la cosecha. Queremos tirar la toalla. Y ahí es donde la palabra de Dios taliente. Te dice. No te canses. Seguí sembrando. Seguí esperando. Vas a cosechar. Yo no miento. Yo prometí. Yo te voy a dar. Seguí haciendo. Seguí creyendo. Eso alguna vez se nos quiere hacer dudar de esta ley. De la siembra y la cosecha. Será que es cierto. Porque yo veo a ciertas personas que. No, es que siembran cosas buenas. Pero aparentemente les va bien. Yo te digo hoy hermano. Mi hermano. No estés tan confiado. Dios no miente. Gálatas 6.7 dice. No te engañes. Te estás engañando. Ay, a mí nadie me pillo. Te estás engañando. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembre. Osecha. Pero pastor. Yo le digo también seguro. Dejá de seguirle en las redes sociales. En las redes sociales. Nadie alza sus peleas con su matrimonio. Nadie alza cuando está todo reventado. Su maquillaje. No te basaste en lo que vos ves. ¿Cómo está por dentro de la casa? Cuando cierra la puerta y nadie le ve allí. Quiero ver eso. Ay no, pues si tiene tanta riqueza y eso. Un gran actor, Jim Carrier, decía. Deseo que todo el mundo sea rico y famoso para que se dé cuenta que en el dinero y en la fama te hace feliz. ¿En qué te basás para decir que esa persona no está pagando? Y otra cosa. ¿En qué te basás? ¿Terminó su vida o sigue viviendo? Ah, y te doy otro broche de oro, ¿sí? La ternida. Que es más importante, ¿verdad? Cuidado. A su tiempo van a cosechar. Tranquilo. Así que si vos estás en este grupo, quiero decirte que podés arrepentirte. Dios está a un clamor de un corazón contrito y humillado y arrepentido. Y Dios, quizás en su misericordia, permita que no suceda algo. Pero si te promete que te va a perdonar. Muchas veces la gente dice, pastor yo le oré a Dios y me arrepentí. Igual me pasó lo que me pasó. Dios no me perdonó, sí te perdonó. Te ama y con todo el problema que tuviste después de lo que hiciste, Él te recibe igual. Porque muchas veces Dios te puede perdonar, pero no por eso las consecuencias van a ser evitadas. Y hay veces que si Dios quiere, pueden evitarse también. Es más, acá entre nosotros, no le voy a contar a nadie, de cuántas Dios nos salvó. ¿Cuántas veces dijimos de esta nos zafo, metí la pata y zafaste? Esa es la que Dios y su gracia. ¿Y si no zafabas? ¿Dios es malo? No. Dios no es malo. Si vos te la buscaste. Es más, a pesar de la tormenta, Él te ama y te recibe. ¿Sigue? Seamos sabios. Miren lo que dice en el versículo 8 de Gálatas 6. Porque el que siembra para su carne, de la carne cegará corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu cegará vida eterna. En otra versión dice que el que siembra para su carne, cosechará muerte. ¿Muerte a qué? Muerte a tu familia, muerte física, muerte a un emprendimiento. Sembraste lo malo, cosechará lo malo. También están los que dicen, siempre sembré cosas buenas, pero aún me salen las cosas malas. Eso cansa, realmente. Yo entiendo cuántas veces. A mí me ataca, ¿eh? No piensen que esta predica yo escribí desde la cúspide del éxito. No, de la trinchera, hermano. Y hay una vez que uno quiere aplicarle, yo sé que nos ven por enlaces de afuera, ¿verdad? Pero en guaraní pues suena mejor ya poí. No sé si me explico, ¿verdad? Él quiere tirar toda la borda. Deja, tincha, ya no quiero más nada. Ya me cansé de sembrar. Siempre traté de hacer lo bueno y me salen mal las cosas. Pero escúcheme bien. Te aseguro que llegará el día donde coseches lo que sembraste. El secreto está en no cansarte de sembrar lo bueno. Como dice la Gálatas 6.9. Dios no miente. Dios no es injusto. Vas a cosechar lo que sembraste. No te canses. Hay veces que yo sembré cosas que años después vi sus frutos. Hay cosas que sembré hace años y todavía no vi. Pero ahí viene otra cosa. Bendecimos generaciones. Hay veces que no vemos la siembra que hicimos. Pero quiero decirte, y eso me habló Dios a mí, que hay veces que los que cosechan son nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Hay veces que yo voy a cosechar algo que yo seguramente, aunque muera los 100 años, no voy a ver. Pero mis hijos y mis nietos lo cosecharán porque su abuelo sembró. Hay veces que no entendemos. Y eso para mí también es buenísimo. Si todo lo que hago es pensando en ellos. Desde que nació Mateo, mi primer hijo, todo lo que hago es pensando en ellos. Y de rebote yo disfruto. No sé si me explico, ¿verdad? Pero yo pienso en ellos. Si voy a ahorrar, pienso en su universidad, pienso en su colegio. Si voy a comprar algo, pienso a ellos cómo les va a afectar. Entonces, que ellos reciban las bendiciones que alguna de ellos sembraron, que yo no las vea, para mí es un regalo de Dios. Pasó en varias partes de la Biblia. La Biblia está llena de historias de personas que sembraron lo bueno. Y sus generaciones fueron bendecidas por ellas. Y mucho más. Puedo hablarte rápido. No está mi bosquejo. Jonathan y David. Jonathan y David eran amigos como hermanos. Jonathan era el príncipe, hijo de Saúl. Cuando Jonathan muere y Saúl muere en una batalla, Saúl se suicida, pero Jonathan muere. David ocupa el reinado. Y normalmente la tendencia es matarle a toda la familia para que ninguno de ellos te haga un golpe de estado porque son los que pueden. Y David no estaba dentro de la línea de sucesión. David era el puesto por Dios allí. Entonces David dijo, se recordó de Jonathan, su amigo, su amado amigo. Le dijo, hay alguien de la casa de Saúl, por amor a Jonathan, al cual yo le pueda hacer el favor y honrar mi pacto que hice con él. Porque él fue un buen amigo. Él me protegió. Él sabía que yo iba a ser su sucesor, siendo que él era el sucesor directo de su papá. Pero él dijo, tú eres el hijo de Dios. Yo, el sucesor de parte de Dios. Hay alguien y ahí le hace llamar a Mephiboset. Mephiboset, ¿conocen la historia? Hace otra prédica. Le hace venir de lo de Baal y le dice, Mephiboset se entregó. Dijo, este me mata, soy el último que queda en la casa de Saúl. Soy el único que le puedo quitar su trono, entre comillas, porque él estaba por el sitio lisiado. Y le dice, por amor a Jonathan, tu padre, vos vas a vivir hoy aquí en el palacio. Vas a comer de mi mesa, mi comida, vas a ser como mi hijo. Vos no hiciste nada, Mephiboset. Pero tu papá, tu papá fue hombre. Fue mi amigo, fue mi hermano. Él sembró en mi lealtad, sembró en mi amistad. Yo voy a honrar y vos vas a cosechar. ¿Qué estás cosechando hoy que tus hijos y nietos van a heredar? Otra cosa que aprendí investigando, y esto escúchenme bien, y haciendo este mensaje, es que el tamaño de nuestra cosecha es proporcional o más al tamaño de nuestra siembra. Escuchen bien, el tamaño de lo que cosechas es proporcionar a lo que sembraste alguna vez. Yo no creía en eso, pero leyendo, 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 inclusive no voy a poner en mi bosquejo eso, hasta que Dios me convenció. No haga un poquito de bien, haga mucho bien. No siembre un poquito, siembre mucho. porque en la medida de lo que sembras, vas a cosechar. Vamos a 2 Corintios 9, 6. Siembre mucho, siempre, siempre lo máximo que puede. 2 Corintios 9, 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente, también segará. Y no solo hablo de recurso o dinero, hermano, no, también hablo de tiempo, hablo de paciencia, hablo de amor, hablo de justicia, de perdón, de trabajo, de consejo. ¿Estás sembrando en otro eso? ¿Estás sembrando tiempo de oído? ¿Estás sembrando consejo? Porque el día de mañana vas a necesitar a alguien que te escuche. Vas a necesitar a alguien que te aconseje. ¿Estás haciendo favores? Porque en la medida que vos estás sembrando vas a cosechar. Muchos cosechan poco porque sembraron toda su vida poco. Fueron mezquinos, fueron egoístas. Miren lo que dice Lucas 6, 38. Den y recibirán lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante, derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Punto. Impresionante este versículo. Gloria. Se usa este versículo muchas veces para el tema del dinero, pero como ya dije hace rato, no solo dinero es lo que podemos sembrar, también podemos sembrar tiempo, paciencia, amor, justicia, perdón, trabajo, consejo, un hombro donde la gente pueda llorar. Oro ni plata tengo, pero lo que tengo te doy, jeí Pedro. ¿Se recuerdan? Todos tenemos algo que dar y eso voy a hablar enseguida. Otra peculiaridad de la siembra es que los sembradores espirituales también pueden cosechar materialmente. Miren lo que dice Primera Corintios 9, 11. Dice así, si nosotros sembramos entre vosotros lo espirituales, gran cosa si cegamos de vosotros lo material. Hay que sembrar lo espiritual, hablar de Cristo a sus amigos, orar por otros, servir en la casa de Dios, sembrar lo espiritual. No, pero yo diemo, yo ofrendo, yo doy al próximo. ¿Sembrás lo espiritual? ¿Dispulás? ¿Sos disipulado? ¿Ofrendás tu tiempo a la casa de Dios? ¿Obras? ¿Le estás hablando a tus compañeros de trabajo de Cristo? ¿A tus amigos de Cristo? ¿A tus compañeros de facultad de Cristo? Eso es sembrar lo espiritual. ¿Estás haciendo eso? Porque si no, eso puede ser también uno de los motivos por el cual en tu vida hay tan poca cosecha. ¿Sabes por qué no? Es nomás tirar una semilla y ya está. Cualquiera que le guste a las plantas o más o menos lo básico es siembro la tierra en buena tierra, o sea, la semilla en buena tierra y después ¿qué hago? Riego, les pongo al sol, le cuido. O sea, tiene muchos ingredientes para que la planta crezca y dé frutos. ¿Me explico? No es tirar la semilla y no mando. Yo hago esto y dejo de hacer lo demás. ¡No! No es tirar la semilla y no le voy a regar, no le voy a abonar, no le voy a limpiar. ¡No! Y parte del ambiente es todo esto. Yo siembro económicamente, pero ¿estás hablando de Cristo a alguien? ¿Estás orando por alguien? Lo lindo es, y Miguel dijo la otra vez, escuché la predicament, que lo más lindo de orar no es solamente que tenemos esa bendición de orar por otros, sino que nosotros estamos orando. No sé si me explico. Es una bendición poder darle a los demás eso y poder nosotros estar conectados gracias a que ustedes nos piden orar por mí. Yo le digo a la gente, yo oro un promedio cuatro o cinco horas por día. ¡Wow! ¡Qué espiritual! No, no, no. Las cuatro o cinco horas por día es por todo el mundo porque de repente me dicen, cuatro horas por día y yo no puedo decir sí, voy a orar y no oro. Señor, a una vez tomo treinta segundos, a una vez cinco minutos, a una vez diez minutos y después junta todo en el día y son cinco horas por ahí. Gracias, hermano, porque nos mantienen ocupados. No sé si me explico, ¿verdad? Pero no es solamente mi responsabilidad también, ¿verdad usted? Y así como yo siempre oración por la familia de ustedes, por la pareja de ustedes, por la economía de ustedes, por la salud de ustedes, no se olviden de orar por nosotros. Porque yo estoy sembrando oración. Entonces, oren. ¿Están sembrando lo espiritual? Otra cosa de la siembra para aquellos que lo hacen en silencio son los que más duele. Y muchas veces lloran en los secretos. Todo lo que hacen por otros, oran por otros, siembran en otros y no ven la cosecha aparentemente. La vida es dura y hasta la pareciera injusta por lo que hacen y reciben. Y aquí te va una promesa de parte de Dios, Salmos 126.5. Yo voy a leer la nueva traducción viviente, anótenlo a ustedes. Salmos 126.5 dice, los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Así que vos que estás llorando en lo privado, en lo secreto y estás sembrando en tu hijo, sembrando en tu marido, sembrando en tu esposa, sembrando en tu trabajo, sembrando en tu iglesia, sembrando en todos lados y no estás viendo la cosecha. Dios te dice, los que siembran con lágrimas van a cosechar con gritos de alegría. El secreto, no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Ingratitud, quejas, faltas de conocimiento es lo que parece que recibimos hoy. Pero, no desistas, ya cosecharás y con gritos de alegría. El hecho de sembrar ya es una bendición porque solo uno da lo que tiene. Si yo tengo la oportunidad de sembrar tiempo es porque tengo tiempo. Si tengo la oportunidad de sembrar recursos es porque tengo recursos. Si tengo para sembrar consejos es porque tengo una palabra de Dios en mi vida que puedo darle a otro. El hecho de sembrar ya es una bendición. Si siembro es porque tengo donde hacerlo. Dios es bueno. Escúcheme bien, cosechando lo malo, las malas semillas y los malos sembradores. Escúcheme bien, porque es una clasificación. Como si sembramos cosas buenas podemos cosechar cosas buenas y también si sembramos cosas malas cosecharemos cosas malas. Es lógico, ¿verdad? es una ley espiritual a la cual pueden ser algunas malas semillas y malos sembradores. Escúcheme, voy a nombrarle cuatro o cinco porque hay muchísimos. Pero, por ejemplo, ustedes le pueden agregar más a la lista, ¿sí? Los malos, las malas semillas y los malos sembradores, los derrochadores, quienes despilfarran sus recursos y su dinero, esas personas serán pobres. Proverbios 21.20 dice, los sabios tienen riqueza y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen y ganan. Cobreó su sueldito, reventó. No le da a Dios, no ahorra un por ciento, si me mató, a mí no me alcanza en nada. El círculo dice eso, ¿será porque no hace esto? Por eso cuando yo oro acá por la ofrenda, yo señor provele trabajo, siempre le digo al señor, pero no le dé a cualquiera, dale a alguien sabio que va a saber administrar de manera correcta lo que le des. ¿Será que lo poco que Dios te da no lo está administrando de manera correcta nomás? ¿Se recuerdan la palabra de los talentos? Al que tenía nada le quitó eso dice, porque no tuvo que administrar correctamente y le dio a quién, al que tenía más. Por un principio básico el que tenía más y le multiplicó, dijo, pucha, esa es mi mejor invención, voy a quitar acá a este, le voy a dar a este y me va a multiplicar. ¿Qué? Vamos a hablar de eso enseguida. Los derrochadores. Otro, ese derrochador es un mal sembrador porque derrocha, pues, ¿me explico lo que te quiero decir? Yo no te digo si vos gastas o invertís en algo que realmente es importante, no, los derrochadores. ¿Qué? Su hijo no tiene leche pero a él no le falta la cerveza para el tercer tiempo. Derrochador. No tengo plata pero le veo con un iPhone 25, Noé 11 o 10. Un prototipo le mandaron a los Estados Unidos pero va a pagar en 16 mil cubotas, eso no importa. Una ganga, 500 mil mensubal, 500 mil mensubal en una facultad, hermano. Acá hay otro, este me van a patear también. El alagán, el flojo, mal sembrador, mala semilla. Proverbios 10.5 dice, el joven sabio cosecha en el verano, cosecha en el verano, pero el que se duerme durante la ciega es una vergüenza. Envergüenza, joven o adulto que te pasas durmiendo todo el día, no vas a cosechar nunca porque no estás sembrando. La oportunidad golpea la puerta de la gente ocupada. No te coreí, no hará ganas. Yo no lo digo, dice la Biblia, no se enojen conmigo. Los injustos o las injusticias, Proverbios 22.8 dice, los que siembran injusticia cosecharán desgracia. ¿Qué quiere decir eso? Yo estoy bajo la gracia de Dios y dice, los injustos serán desgraciados, se van a salir de la gracia de Dios y salir de la gracia de Dios es lo peor que te puede pasar. Cuidado, no sea injusto con tu empleado, no sea injusto con tus hijos, no sea injusto con tus esposas y esposos, no sea injusto con tus padres, no sea injustos en la justicia, porque dice Dios que vas a ser un desgraciado. Duro, ¿verdad? Yo no escribí la Biblia, quiero aclarar, está ahí. Los que no perdonan van a sembrar, falta de perdón, van a cosechar, falta de perdón. Y así, habrá muchas más que ustedes sabrán que son malas semillas o malos sembradores. Ahora, veamos también algunas buenas semillas y buenos sembradores. Por ejemplo, los que hablan, los que hablan vida, cosechan vida, dice la palabra de Dios. Efesios 4, 29, dice así, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. ¿Qué sale de tu boca? Como ese señor de la caricatura que les conté, queja, 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 o vida. Y Jesús dijo en Mateo 12, 36, le digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Entonces, que tu palabra sembrá palabras de aliento, de vida, de esperanza, de propósito y vas a estar cosechando aliento, esperanza, propósito. Los que tomen hoy decisiones sabias tendrán éxito en el futuro. Otro sembrador. Deuteronomio 30, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Hoy Dios te está poniendo eso. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. 20, puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor, tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Textual palabra deuteronomio 30, 19 al 20. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir, puedes elegir esa opción de amar, obedecer y comprometerte firmemente con el Señor, tu Dios. Yo escojo eso todos los días. ¿Qué escoge vos? El ahorro, por ejemplo, es una buena semilla. Los que ahorran, Proverbios 13, 11 dice, quien ahorra poco a poco se enriquece. Quien ahorra poco a poco se enriquece. Una vez le he preguntado a una, me parece que fue Aristóteles, leonaz y ahorro ¿cuál es el secreto del éxito? No sé. Yo le puedo decir lo que me funciona a mí, sí. Trabajar mediodía, mediodía sí, voy a elegir las primeras 12 horas o las segundas 12 horas. Los muchachos pensaban que era de 8 a 12. O sea, va a polo, trabajaba. Comprar por uno, vender por dos y gastar menos de lo que ganaste. Ya está. Trabajar mucho, gastar menos de lo que ganaste. Ya está. No lo dice Adolfo que no venía allí a la oro que Fener o Aristóteles o Nácer. ¿Y la Biblia que dice? Quien ahorra poco a poco se enriquece. Es un principio. Otro principio que es lo que más me gusta a mí. Honrar a sus padres es una buena siembra. Efesios 6.2 dice, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien en todo y disfrutes de una larga vida en la tierra. Dios no va a dar la oportunidad de honrar a nuestros padres. A nosotros nos está dando ahí también hermanos. No la desaproveches porque Dios te está bendiciendo a darte la oportunidad de honrarle a ellos. Pero vos no sabes mi papá mi mamá honra a tu padre y a tu madre si es que estos fueron así o asá no dice así ¿verdad? Honra honra porque al fin acabo de disparar a vos otra. Pero vos no vas a hacer por los premios vas a hacer porque Dios te dice buena semilla buena semilla otro los que dan y lo hacen generosa y sabiamente Lucas 6.38 dad y se os dará medida buena apretada arremesida y rebosante darán a vuestro regazo porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Proverbios 28.27 el que da al pobre no tendrá pobreza nunca. Proverbios 28.27 el que da al pobre no tendrá pobreza nunca. ¿Está el pobre en tu presupuesto? ¿Está el prójimo en tu presupuesto? Ahora y con esto voy a ir terminando porque quiero aclarar algo muy importante que también por experiencia propia le voy a hablar. No solo es bueno tener una buena semilla sino ser un buen sembrador y hacerlo en buena tierra. Esto es fundamental porque aunque tengamos buena semilla si no sembramos en buena tierra tampoco traerá su buena cosecha. Vayamos a la parábola muy conocida Mateo 13 vamos a Mateo 13 dice así aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y le habló muchas cosas por parábolas diciendo he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y lo comieron parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad tierra pero salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó y aparte cayó entre y otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual al ciento cual al sesenta y cual al treinta por uno el que tiene oídos para oír oiga los entendidos dirán que esto se refiere a la palabra de Dios que es la semilla y la tierra que se refiere a los corazones de quienes la escuchan cierto es eso pero también el principio se aplica en todas las cosas y en todas las áreas y es eso lo que quiero rescatar una buena semilla en mala tierra no da frutos buena semilla en buena tierra da mucho fruto no hay secretos y hasta muy lógico si sos de sembrar buenas semillas y no da frutos te pregunto y analiza ¿dónde estás sembrando? no pierdas tu tiempo sembrando en personas o cosas que no son buena tierra ni quieren serlo duro pero es cierto yo le voy a contar mi caso y si alguien se toma como aludio hable con Dios yo tengo consejería yo no tengo muchas consejerías viene alguien pastor que habla contigo me cuenta su problema yo veo cuál es el problema oramos y le digo hace esto hermano o hermana hago perfecto vamos la otra en un medio o dos semanas pone esto en práctica perdona perdón perfecto dos semanas después tres semanas después nos volvemos a juntar ¿qué tal te fue? mal pastor en serio ¿por qué te fue mal? y no hice lo que me pediste no me animé perfecto primera tarjeta amarilla te voy a pedir que hagas porque si no si quieres no me caliente escuche no hay problema pero si quieres mi consejo quiero que expliques hago otra vez vuelve otra vez y es cíclico cada año viene con el mismo problema con la misma persona ¿por qué nunca aplicó nada? me limpio la mano no puedo muchísima gente quiere hablar con nosotros gente que quiere realmente cambiar y vos no ve con quien haces conseguir yo no puedo tengo que decirte sí a vos es decirle no a mucha gente que quiera 620 y aunque no tenga nadie es decirle no a mis hijos que puedo estar con ellos y vos no querés cambiar no sos buena tierra no puedo sembrar consejo en vos no querés ser ayudado mañero mañera Adolfo pésame nada a 100 mil amigos ¿quién sos vos? hace 30 años te conozco yo estoy en la misma situación no tengo no tengo para qué comer vamos al súper voy a comprar y le voy a dar a tus hijos a tu hija pero yo no te voy a dar a vos voy a sembrar en alguien que está procurando que está mostrando que sale adelante que quiere realmente que yo sé yo sé dónde sembrar Dios me va a pedir cuenta en dónde yo deposito lo que yo tengo todo lo que yo tengo cuesta ¿dónde sembrás vos lo tuyo? ¿en quién sembrás lo tuyo? ¿en dónde sembrás lo tuyo? tu tiempo ¿con quién te juntás? no, pero si nos vamos a la cancha nomás pastor y andátenla con alguien que de repente puede decirte algo importante o de repente puede hacer mañana un negocio ¿por qué te va con el bandido ese que después de la cancha te quiere llevar al tercer tiempo a presentarte a una mujer que no es tuya no puede ser mi socio exactamente ni tu amigo no es tu socio hasta en las cosas diría quiero caminar yo tengo que caminar ahora mucho y yo hago consejería cuando camino muchas veces algunas veces no porque estoy cansado ¿verdad? y yo le llamo a alguien que yo le puedo aconsejar algo y estoy seguro que algo esa persona me hacía a mí que va a hacer un clic en mí invierto tiempo hasta en lo trivial vamos con un asado ¿quién es el equipo? fulanito 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 me gusta aunque sea nos vamos a reír pero a lo productivo a salir al menos voy a estar alimentando una amistad buena nos vemos vamos con un asado ¿quién es fulanito? todos son unos bajos no tengo nada que hacer y prefiero quedarme con mi casa con mi esposa a ver una película o a hablar o con mi hijo pero si un asado nomás no es un asado luego no tengo tiempo ¿vos dónde estás sembrando tu tiempo que es lo más valioso que tenés y no se recupera? buena semilla en mala tierra no da frutos buena semilla en buena tierra da mucho fruto ahora si sembramos malas semillas podemos arrepentirnos yo sembré muchas malas semillas en mi vida y alguna vez sembré buenas semillas en tierras donde Dios no me dijo que lo haga perdí mi tiempo perdí un consejo perdí recursos económicos pudiendo darle a otro que si pudiera haberlo aprovechado fui negligente pido perdón a Dios ahí me arrepentí Señor dame una oportunidad te pido perdón di recursos a gente que de repente nada provechoso hizo y cuando vino gente que realmente necesitaba yo no tenía más porque le di alba dulaque perdón Señor porque no son mis recursos son tuyos yo soy un mayordomo yo administro todo es tuyo Señor entonces si vos sembraste malas semillas yo te invito hoy a que te arrepientas si sembraste buena semilla mala tierra hoy te invito a que te arrepientas Dios dice que está un clamor que nunca va a rechazar un corazón humillado yo me humillé varias veces Señor perdóname guíame que Dios es sabio la vida es corta aunque viva cien años ¿cómo estás sembrando hoy? ¿por qué no estás recibiendo todo lo que Dios quiso darte? es la única forma ahora le falta semilla muchos me dicen yo no tengo semilla para sembrar y por eso no lo hago me va a decir ¿verdad? pero no será ese el problema que justamente no sembras lo poco que tenés por eso no tenés semilla porque todos tenemos algo que sembrar además quiere tener semilla sembrar que ironía ¿verdad? quiere tener semilla sembrar ¿dónde dice eso la palabra? 2 Corintios 9.10 el principio está ahí 2 Corintios 9.10 y él da semilla al que siembra escuchen bien y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia no solamente te va a dar semilla sino que va a hacer que todo lo que tenga florezca todo lo que tenga se multiplique dice la palabra Dios entonces cuando vos me decís yo no siembro porque no tengo semilla y será que porque no sembrar no tenés semilla pues yo no tengo recursos y no tenés consejo como les dije no puede dar amor no puede ser justo para eso no se necesita recursos no tener una palabra de vida para alguien desesperanzado Dios da semilla al que siembra y además lo prospera punto lo dice la Biblia siembre buenas semillas y en buena tierra sea usted escúchenme bien sea usted una buena tierra donde Dios y los demás puedan sembrar buenas semillas siembre aquello que quiere cosechar en el futuro si sabe lo que siembra no tendrá miedo a la cosecha que vendrá yo sé lo que sembré el 2020 yo sé lo que voy a sembrar este 2021 no tengo miedo a la cosecha es más estoy feliz porque saben qué espero flores porque porque estoy sembrando flores yo sé que voy a cosechar porque Dios no miente yo no dependo del hombre yo dependo de Dios amén vamos a ponernos de pie y vamos a orar y vamos a entregarle a Dios primero luego quiero que nos pongamos a cuenta con él vamos a orar un rato y vamos a despedirnos y oren si sembraste malas semillas o sembraste mala tierra orá y decirle Señor guíame a tomar decisiones correctas para sembrar en buena tierra Padre oremos Señor en el nombre de Jesús te pido perdón perdón si sembré esa buena semilla que me diste en mala tierra perdón por todas las malas semillas que sembré te pido perdón Señor te pido que tu hijo Jesús me guíe a tomar decisiones correctas a poner siempre Señor en primer lugar tu gloria me arrepiento Señor y quiero sembrar tu palabra en mi corazón si no le conoces a Cristo este es el momento de pedirle a Dios que entre en tu corazón como una semilla y que empiece a germinar ahí arrepentite de tus pecados porque hacer lo malo sembrar lo malo es pecado perdón Señor ayúdame a sembrar buena semilla en buena tierra que este año 2021 no tenga miedo de lo que vaya a ocurrir porque yo Señor sembré bien Padre Santo y si sembré mal hoy me arrepiento te pido perdón te pido fuerza te pido misericordia y yo sé que todo estará bien gracias Señor Amén ahora voy a orar por usted hermano y nos despedimos Señor en el nombre de Jesús oro por tu pueblo Señor que vaya en paz que siembren lo mejor que no tenga miedo al porvenir tú ya estás ahí Señor que sean guiados por tu voz para sembrar lo bueno en buenas cosas Señor Padre en el nombre de Jesús prepara sus corazones para que sean buena tierra para que otros vengan y siembren en ellos Señor bendición hasta que sobre y abunde de parte tuya Padre Santo bendigo a tu pueblo que se vaya en paz que se vaya sabiendo que tú les guardas que tú les guías que tú les protege Señor y gracias gracias por todo lo que nos diste gracias porque nos diste más allá de lo que esperábamos gracias Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén que Dios le bendiga hermano nos vemos el próximo domingo